Hola, pues soy Louis Donis, vivo en Los Ángeles, California. Soy músico, compositor, también pertenezco a una non-profit y también trabajamos en el mundo del mercadeo y el análisis de mercados, ¿verdad? Además, la verdad es que una de mis más grandes ocupaciones es ser papá. Esa es la labor número uno en la agenda. Vivo en los Estados Unidos desde hace aproximadamente 12 años, pues lo mío fue aquí tengo mi familia, aquí me casé y aquí tengo mis hijos, ¿verdad? Entonces había estado viviendo y regresando por cuestiones de la banda Radio Viejo a la que he pertenecido por más de 30 años. Y una de esas me paré quedando, así que el motivo sería, es el amor, ¿verdad? En Guatemala con Radio Viejo tuvimos 17 canciones que llegaron al primer lugar, incluidas temas que son pues ya clásicos de la fotografía guatemalteca como Ángel, una cerveza más, volver a nacer. Estamos muy agradecidos y logramos recorrer toda Guatemala con nuestra música, lo cual me da una, me dio una perspectiva diferente a la hora de conocer al país, no solo sus lugares, sino sus sociologías y su gente. Pues la verdad que conocerlo al guatemalteco a través de la música, lo bonito pues es que pues llegábamos y pues ya teníamos los brazos abiertos, ¿verdad? Y entonces a la hora de venirnos para acá pues sí que es un cambio muy duro, ¿verdad? Porque pues allá ya teníamos pues arraigo y ya teníamos fans y acá pues la cosa es de volver a empezar de ser. Así que pues estamos ahí teniendo actividades constantemente y pues también lanzando sencillos más que todo, ¿verdad? Así que los pueden ver en todas las plataformas, aunque también lo nuevo que hemos lanzado. Así que ahí seguimos en la lucha de la música y ahorita pues estoy concentrando en componer nuevas canciones, ¿verdad? Lo cual había dejado por un lado, ¿no? Así que estamos ahí buscando inspiración. Pues al llegar acá, como te digo, está esa necesidad de nuclear, ¿verdad? Porque pues los guatemaltecos, aunque no lo creas, si estamos dispersos. O sea, obviamente nos une al restaurante que vende comida, pues ahí llega cierta gente, etcétera, etcétera. Pero ya como sociedad para tener peso en esta sociedad cosmopolita, como es la ciudad de Los Ángeles, pues no tenemos una situación que nos duele. Entonces decidimos empezar a organizarnos. Asociación guatemaltecos en el extranjero. El motivo primero fue apoyar a las elecciones, ¿verdad? Año y medio antes de que las elecciones se realizaron, pues empezamos a tener contacto con las autoridades y empezamos a hacer cierto material como para apoyar para que se enteraran, ¿verdad? Uno de nuestros aportes más significativos, o por lo menos que nosotros lo vemos así, es precisamente ese concepto de guatemaltecos en el extranjero. Quisimos impulsar ese concepto como para abarcar a toda la guatemalidad. Ese me parece un aporte muy interesante porque es un aporte conceptual que fue agarrado por los medios y por la política que ya empezó a utilizar guatemaltecos en el extranjero. Bueno, entonces la organización en el Serino General tiene tres ejes, que sería el económico financiero, ¿verdad? Cómo impulsar los negocios de los guatemaltecos acá. Está el político, por supuesto, ¿verdad? Con el cual hacemos spaces en donde tocamos diferentes tipos de temas y pues estamos también tratando de hacer conexiones y principalmente con el pueblo guatemalteco. Y está el cultural, que pues ahorita se dio la oportunidad de tener una marimba y de contactar a unos marindistas y pues estamos llevando la marimba como muestra de lo que Guatemala y Mesoamérica es y que poderlo mostrar en los diferentes tipos de eventos culturales que hay aquí, ¿verdad? Y ser dignamente representados, ¿verdad? Y ahí nos estamos organizando y también viendo todos los detalles técnicos y administrativos para poder hacerlo cada vez mejor, ¿verdad? Y pues súper orgullosos y contentos conmigo, paso a paso ahí mostrando lo que somos. Entonces, para irnos, ¿por qué es que participo en esta asociación? Es porque pues todo lo que aprendemos tenemos que tener en dónde canalizarlo para que sea útil, ¿verdad? Que sea mucho más fácil intercambiar emociones y también mercaderías y recursos, ¿verdad? Ese aporte, esas ganas de dar y netas que sabes de que al final de cuentas te va a ir bien y cuando la sociedad esté bien, ¿verdad? Bueno, pues algo hay que aportar también y pues la cultura y las artes y la política y el comercio pues son las maneras de de demostrar quiénes somos y en qué podemos colaborar con un mundo mejor, ¿verdad? Pues tenemos que ser una comunidad organizada, o sea, tratémonos de reunir en pos de nuestros intereses en el buen sentido porque nos tenemos que cuidar en nuestro bien y para ello tenemos que estar organizados. Entonces, por muy humilde que sea la faena que hacemos, debemos de tratar de estar organizados. Otra manera de estar organizados es tratar de apoyarnos entre la familia, entre los que se puedan, ¿verdad? Lo bonito de Guatemala es que tiene una bastante base familiar en muchos aspectos, en lo personal, ángense lo que son y tratemos de construir y mejorar nuestro entorno inmediato para que sea un granito de arena para mejorar el entorno global. ¡Gracias!